Los atraparon, Mayra Goñi fue empayada mientras se besaba con Ricardo Mendoza, el conductor de Hablando Huevadas, a quien había negado horas antes con el reportero de Magali Tevela Firme. Porque confianzas, ¿ah? Confianzas, la agarraba, ¿no viste? Ahí no le pusimos flechita eso de cuando le agarra las piernas. Como se recuerda, la modelo fue interceptada por un chacal de Magali Medina y le preguntaron sobre su presunta relación con el cómico. Ante eso, ella dijo que solo eran amigos y que pronto se regresaría a Estados Unidos. ¿Pero no descartes una relación? No, somos amigos, chicos, yo me voy a Estados Unidos pronto. Sin embargo, al parecer, Mayra Goñi habría mentido, puesto que luego acompañó a Ricardo Mendoza a una presentación musical y hasta le dedicaron una canción, la cual recibió bien contenta. No obstante, lo más resaltante fue que ambos sellaron su cariño con un beso. Ahora, solo queda esperar que esta parejita confirme su romance en redes sociales. A pesar de que la cosa no quedó ahí, sino que la pareja también estuvo haciendo karaoke, dedicándose románticos temas y bailando. Al parecer, Mayra Goñi y Ricardo Mendoza serían la nueva parejita de este año. Ya que como todo el Perú lo supo, Mayra Goñi negó rotundamente una relación con Ricardo Mendoza. Y ninguno de los dos se habría pronunciado tras este ampai sacado por la urraca. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.